En El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. No, no puede. Pero sí puede volver a competir en la siguiente. Es decir, tiene que dejar uno en medio. Puede ir el presidente, luego tiene que ir otros candidatos, gana otro candidato, pero en la siguiente elección puede volver el presidente si él quiere. Nunca ha pasado, pero ahora ya tenemos un candidato que fue presidente la vez anterior. Mauricio Fones no pudiera ir de candidato a presidencial, de hecho no es candidato, en esta elección porque sería reelegirse. ¿Pero por el partido o por...? No, por la ley, la constitución. ¿Por Mauricio? La constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese porque ya el pueblo lo quería traer de regreso. Así es, todo bien.